Música Siempre hemos hecho muchas imágenes, mi madre y yo y la meta era algún día poder aprender a contar historias y es por eso que yo decido ingresar a la Universidad Javeriana donde empieza a aflorar todo esto Música Música Bueno pues obviamente muy orgulloso, ustedes saben que no es fácil en la Javeriana porque la Javeriana es muy muy exigente entonces lograr algo que le hubiese gustado a ellos, a mis compañeros representar a Cali, representar a la Armada, representar a Colombia representar a nuestra Armada Nacional es algo muy bonito dentro del pecho viejo Música Es bacanísimo este momento de Colombia, este momento del séptimo arte invadiendo todas las ciudades porque sé que lo está haciendo Soy Caleño, de donde salió Espina y Mayolo entonces pues ustedes saben la gran carga emocional que eso causa entonces es como estar viviendo esos años 60, no? estar como otra vez en la época de estos dos super personajes yo creo que estar respirando estos aires nuevamente por acá y en todo Colombia y nada pues bacanísimo Fue muy difícil, fue muy difícil porque ustedes me ven que yo no soy jovencito entonces ingresar a una universidad cuando mis compañeros tenían 16, 17 años para ver una compañerita de 15 y yo entro con 31 años a estudiar y yo con mi bozarrón, confundía tanto que hasta los profesores pensaban que yo era profe entonces era algo cómico, en la universidad me colocaron un apodo, no me lo imaginé nunca me decían Jorjito, yo no tengo, pues Jorjito hágame el favor, Jorjito y una sinergia bacanísima con ellos de pronto ellos a veces se impactan un poquito porque yo hablo tosco y soy muy enérgico Luisa que es compañera mía, a ella le tocó que vivir en carne esos mundos que pensé yo que iban a ser imparalelos la academia y ser yo militar y mi edad y que ya soy papá distribuir los tiempos porque yo era estudiante militar que me estaba casando, que iban a ser una niña muchísimas cosas, fue duro pero el apoyo a la universidad el muy buen cariño que existió con mis compañeros y los profesores hizo que esto, esta experiencia en la Javeriana fuera mágica y fuera muy bacana me volví a sentir adolescente pues bueno, hasta el momento es la primera proyección que se hace lo que acabamos de ver y que ustedes fueron testigos fue algo hermosísimo se eriza uno, yo siempre que se proyecta la película me voy por allá sin que me dé cuenta y miro a las personas y veía allá atrás un poco de muchachos llorando y es bacano tocarle a los jóvenes, a los adultos, es una película que toca a todo el mundo es una invitación muy bacana a todos los estudiantes de comunicación y de todas las carreras de hecho de todo lo que sea muchachos, métanle en el diente, crean en ustedes mismos les van a salir al paso personas diciéndoles no se puede, es difícil, estás loco, cómo se te ocurre porque nos lo dijeron, que esto no es, hermanos, si usted se mete algo en la cabeza, hágalo, simplemente arranque entonces muchachos javerianos, métanle en el alma, si se puede, si se puede mire, estamos en el Festival Internacional de Cine de Cartagena número 57 . 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 ¡Gracias!